Nosotros hoy exactamente, si te tengo que decir un número, no sé exactamente porque en estos primeros días todavía existen algunos movimientos tanto de ingreso como de egreso por pase de alumnos, pero nosotros estimamos hoy 115 alumnos de primer a sexto año. ¿En qué horario tienen? Nosotros a la mañana, los horarios del primero, segundo y tercero, tienen las clases de los campos de formación general y que empiezan a la noche. Y a la tarde, como es una escuela técnica, tienen los de formación técnica específica, que son los talleres. Y a contra de turnos, cuarto, quinto y sexto, tienen los talleres a la mañana y las clases áudicas, digamos, de los campos de formación general y científico tecnológica durante la tarde. O sea, estamos todo el día en la escuela. Nos dicen que la escuela tiene o cuenta con energía renovable. ¿Desde cuándo han instalado estos paneles solares? ¿Cómo lo han incorporado? Sí. Nosotros, nuestra orientación de energías renovables, el título del técnico egresado del T-44, el técnico en energías renovables. ¡Guau, qué interesante! Es la primera orientación en energías renovables dentro de las escuelas técnicas de la provincia. Esta escuela fue creada en el 2015, en unos ocho años, este será el noveno año. Por lo tanto, obviamente, al trabajar con la orientación en energías renovables, es lógico que tengamos nuestros primeros paneles instalados en la escuela. Si bien no funciona la totalidad de las escuelas con energías renovables, siempre tenemos, digamos, en parte de las escuelas, con paneles solares. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Y desde cuándo? O sea, ¿desde el 2015 que han comenzado con esta orientación? O sea, la escuela nació con orientación en energías renovables. La escuela nació en el 2015 con la orientación en energías renovables. ¿Qué visión que han tenido, qué visión que tuvieron? La verdad, sí, si bien nos costó, y nos sigue costando todavía, porque hay una orientación nueva, y sobre todo, que tiene mucho que ver todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, y al ser única, es muy difícil en la provincia encontrar otra referencia, como para seguir. Y sí, hubiera sido más fácil una orientación de las más conocidas, y que tienen mucha salida laboral, como lo son nuestros maestros de obra, electromecania, etc. Pero nosotros estábamos convencidos de que las energías renovables van a ser la energía del futuro, de que necesitamos gente preparada en un futuro próximo ya, pretécnico, medios, con energías renovables, para poder cubrir esos puestos de trabajo y esos lugares que nosotros estamos convencidos que van a ir creando por la apuesta de futuro en el país y en el mundo, son las energías renovables. Así que apostamos a empezar a preparar esos técnicos.